Me hizo dudar, no hay más que no, ser na' Seguir mi camino, sin llenar tu vacío Porque un ratito no me basta ya Y si mañana tú quieres volar Para perdernos vamos y despertar temprano Juntitos empernados y fumarnos un rayo Te llevaré hasta donde tú quieras Te compraré todita las estrellas Son las del techo de esa camioneta Subir al cielo en privado, nena Y si tú no quieres, pues no hay un problema Es la alianza norteña, mija Solo momentos me dio Pues ella me endulzó Y si mañana te quieres marchar Desenreda el hechizo, hazlo, acaba conmigo Es el peor castigo y tú eres la testigo Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Mariano Mariano Gracias por ver el video.